A veces, a veces cuando yo, cuando yo hago un poquito más de los entrenamientos, ellos me dicen, algunos me dicen a veces que estoy como loco, pero yo le digo, yo le digo, yo le digo a ellos, yo tengo que pelear por vos, les digo, yo tengo que pelear por vos, vos me necesitas a mí, así que déjame correr, déjame hacer, déjame trabajar, vos me necesitas a mí, así como yo necesito de vos, vos me necesitas a mí, así que necesitas que esté bien. Así que déjame, déjame hacer mi trabajo, sí, yo antes de pensar en mí, yo pienso en mi compañero, de que ellos me necesitan, que ellos necesitan que yo esté bien, necesitan que yo me cuide para poder rendir, y algo que a mí, que a mí nunca me ha gustado es que un entrenador se quede de mi trabajo, por eso yo trato de hacerlo siempre de la mejor manera, aunque algunos me equivoquen, porque eso siempre va a existir, que ellos vean que yo me estoy esforzando para hacer bien las cosas.